Bienvenidos a un nuevo video de un canal y bueno las cosas se ponen interesantes, los equipos se agitan, se sacuden, se estremecen, va a haber intrigas, más complops, ya quedaron evidenciadas las alianzas y también ya quedaron evidenciado en Panteras que el grupo de Aguilda pues actúa a las espaldas de los demás. Bueno eso ya se sabía pero bueno ahora parece ser que están haciendo mucho énfasis en ese. ¿Será que todo esto remueva las cosas en ambos equipos y por ejemplo en Panteras pues ahora si vayan contra Aguilda y contra ese grupo en general pero sobre todo contra Aguilda? Y algo que muchos no pueden creer es lo que dice Tony que él no sabía de esa alianza si estaba ahí frente a él. Hemos visto como que no aceptan muy bien a Tony en los tiburones pero él dice que no se había dado cuenta de eso. Y bueno hablando de más del avance ¿será que Adrián gana el poder y por eso dice que no va a salvar a Cristina? No se sabe pero bueno al menos es algo que él dice o él cree que lo podrá ganar. Ya platicaremos más adelante. Así que pues venimos del juego por Playa Alta que lo ganó Panteras como habíamos comentado y Tiburones ganó la nominación y nominaron directamente a Huaca. ¿Será esto porque finalmente no quieren a Cristina? Parece que Natalia no soporta a Cristina y bueno se la están poniendo muy difícil para que se quede realmente pues ya lo veremos. Así que pues veamos cómo fueron esos juegos, algunas cosas más que ocurrieron, cosas interesantes sucedieron ahí. En la ceremonia de inicio del episodio y al final veamos el avance. Así que también se confirmará la eliminación de Cristina como ya lo hemos adelantado hace algunos días. Pues parece ser que sí. Así que pues bueno por cierto también se ha hablado ya desde hace muchas horas de una lista supuesta lista de los eliminados. Ya la platicaremos en un video distinto. Bueno aquí tenemos el inicio del episodio donde Cristina encara a Tony de alguna manera. Le dice que pues que por qué sucedieron las cosas como fue en aquel consejo, en aquella votación. Y Tony trata de dar una explicación pues que no fue tan increíble para Cristina. Pero bueno pues ahí las cosas. Por parte de las panteras pues bueno ellos están en alertas. Bueno este grupo de las panteras donde está Alba, Huaca, Aguilda y Adolfo pues hablan de que las ex águiles se comunican. Y pues para ellos representan un peligro y que deben irlos sacando pronto. Así que el juego estaba por playa alta. El juego por la revancha. Pero pues no sin antes que Javier hiciera preguntas. Muchos dicen que Javier es quien los incita a que se confronten entre ellos mismos. Que Javier intriga mucho y hace que pues las conversaciones suban de tono ahí en la competencia. Algo que Javier estuvo preguntando de manera insistente a las panteras. Es porque la nominación de Sebas, si él da muchos puntos, si él es un competidor fuerte. ¿Qué es lo que pasa ahí? Las panteras trataron de justificar esa nominación. Tanto Huaca como Aguilda quisieron pues por ahí dar alguna explicación. Decir que porque pues bueno es nuevo y demás. Y bueno a Angeli que salió en la defensa de Sebas porque dijo bueno que la nominen a ella pues está bien. Solo tiene el 20% de triunfos para nominar a Sebas que es un gran participante. Pues ella no estaba de acuerdo porque hay otros que no dan suficientes puntos como Huilda por ejemplo. Y bueno ahí trataron de defender, de justificar y Javier insistía en que pues bueno es una nominación rara y extraña. Total que salieron muchas cosas a relucir. Las alianzas y las traiciones parece que quedaron claras ahí. Como ciertos grupos hacen cosas a las espaldas de otros. Y luego vino esa confrontación donde estuvo Natalia contra Aguilda. Y pues bueno Aguilda reveló también tratos que pues ahí se manejan en lo oscuro, digámoslo así, de los tiburones. En fin, la situación subió de tono. Sebas dio su punto de vista y él dijo que no le gustó lo que había ocurrido. De alguna manera siente que desenmascaró a parte de las panteras. En particular el grupo de Aguilda. Pues así las cosas. Bueno, empezaba el juego por playa alta. Aquí las panteras utilizaron esa ventaja que tenían, ese comodín que tenían, que ganaron en el juego de capitanes. Y pues les quitaron un obstáculo. Bueno, por el beneficio que tenían. Lo aprovecharon sumamente bien. Esto de armar un rompecabezas que era la parte final. Bueno, transportar esta caja aquí primero. Les costó trabajo. Se ve que estaba pesada. Y pues bueno, aquí vemos lo del rompecabezas precisamente. Pues a los tiburones no se les dio absolutamente nada bien esta parte. Y bueno, no hicieron ni un solo punto. Ayer habíamos dicho que el marcador iba 3 a 0. Y probablemente pues los tiburones iban a quedar en un resultado sumamente malo en este juego. Y así ocurrió. Porque el marcador final fue 4 a 0. Así que pues las panteras ahora sí aprovecharon ese beneficio. Porque habíamos visto en juegos anteriores que a panteras y a tiburones se les escapaba el juego. Cuando utilizaban ese beneficio que habían ganado en el juego de los capitanes. Aquí 4 a 0. Sebas pone el 4 a 0. Y con eso van hacia Playa Alta. También habíamos hablado en el avance del episodio anterior. En el video anterior precisamente. Que iba a haber un beneficio de sorpresa para los equipos. Y así ocurrió. Una llamada con sus familiares. Y bueno, todos se emocionaron muchísimo. Y aquí vemos a Angélica y Sebastián que hablan acerca de lo que está ocurriendo. De esas alianzas. De esas formas de actuar ahí en cierto grupo de las panteras. Y Angélica dijo que no podía quedarse callada. Y por eso habló lo que habló. Y parece ser que Angélica y Sebas pues van a tener una muy buena amistad. No solo en el juego sino también fuera. De hecho Angélica así lo comentó. Y Sebas de alguna manera lo reafirmó. Y le funcionará a Natalia esto que quiere hacer con Viviana. De alguna manera la está envolviendo para que se alíe con ellos. Muchos creen que Natalia lo hace para sobrevivir. Porque realmente sabe que en eliminación puede irse. Porque no es de las más fuertes. Pues ya se verá. Bueno, llegó el juego por la nominación directa. El equipo que ganara iba a nominar directamente a alguien. Y se preguntaba si era por rendimiento, por convivencia. Ahí que Javier les decía que pues ya deberían ir pensando en estrategia más individual. Porque pues nos acercamos ya a la semana final. Aquí vemos este juego. Los tiburones lo hicieron muy bien. Se acoplaron muy bien al circuito. Se adaptaron bien. Lo hicieron mejor. Panteras tuvieron errores pues un poco digamos. Digamos pues no fáciles pero sí errores obvios. Y eso los llevó a perder este juego. Tenían que unir aquí las puntas de esos troncos del mismo color. Las panteras no lo hicieron bien en ningún momento. Y perdieron de manera estrepitosamente escandalosa. Así que bueno, los tiburones se llevaron la victoria. Y con eso nominaron a una pantera. 4-0 aquí lo vemos. Y bueno, aquí Natalia tratando de convencer a Cristina. Que ella le puede ganar a cualquiera de los más fuertes. Y ya veremos si cuando le toquen a Natalia estar en un duelo de eliminación. Si es que te ves en equipos. Esperemos que también esté de acuerdo que le manden a los más fuertes. A los más fuertes pero todo indica que no quieren a Cristina. Y decidieron los tiburones nominar a Huaca. Es difícil para Cristina porque tiene a Huaca y a Sebas ahí. Ya veremos quiénes son los siguientes nominados. Y bueno, aquí vemos a los tiburones llegando a Playa Baja. Muchos consideraron que llegaron con muy mala actitud. Y aquí tenemos a las panteras en Playa Alta. Aquí nos explica Valeria cómo es que Alex no termina de darse cuenta de lo que ocurre. O si se da cuenta y permite mejor. Y permite o mejor dicho. Él trata de mejor no opinar nada en el asunto. Y seguir que las cosas sigan funcionando. Aquí Alba trataba de envolver a Montse en su discurso. Para decir que sí la consideran. Pero ella le dejó claro que no es verdad. Y aquí trataron de aclarar las cosas. Sebas, Alex y Huaca. Pero parece que no lo consiguieron. Vamos a ver qué puede ocurrir en el nuevo episodio. Aquí vemos que no sabemos si aquí inicia el episodio. Porque ya hemos visto que ya las imágenes del avance las cambian. Ya lo platicamos. Y bueno, aquí Adrián habla de que él no va a salvar a Cristina. Que hay que pensar cuáles son los siguientes pasos. Será que él habrá ganado el poder. Y bueno, Cristina por su parte dice que ella no quiere hacerse la víctima. Digámoslo así. Y pues trata de mejor que su trabajo la respalde. Y las panteras se reagruparán. Es decir, parte de las panteras. Sebas, Valeria, Alex, Angélica y Montse. Se reagruparán. Y prepararán algo contra el grupo que vemos abajo. El de Alba, Huilda, Huaca y Adolfo. ¿Será que lanzarán un golpe contra a Huilda? Pues ya lo veremos. Así que las intrigas y los complot estarán a la orden del día. Aquí vemos el juego por la recompensa. Va a tener una sorpresa muy importante para los participantes. Para el equipo que gane. Vemos al fondo que el marcador va 1 a 0. Y ya veremos quién termina ganando. Aquí vemos a Natalia. Que parece que ya no soporta a Cristina. Y se lanza completamente contra ella. Pues así las cosas. ¿Será que Adrián gana el poder? Es una pregunta. No es un spoiler. De acuerdo a lo que él dice en el mismo avance. Y bueno. Parece que con todo esto que está ocurriendo. Lo que ya hemos platicado en días atrás. Confirmaría que Cristina es la eliminada. ¿Y será que por fin parte de las panteras reacciona? Y se lanzan contra Huilda. ¿Qué opinan ustedes? Así que tiburones por el poder. Y panteras por la recompensa. Esperamos comentarios que vengan al canal. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!